Ya son 12 años los que tiene de estar abierto al público el puerto de Salvador Allende. En este lugar se encuentran negocios cuyos propietarios están contentos de formar parte de la oferta gastronómica del lugar, un destino turístico de los nicaragüenses y extranjeros. El apoyo ha sido incondicional de la portuaria, ha sido incondicional, ellos nos han ayudado, nos asesoran, nos preparan y aquí seguimos en la lucha empujándola, empujándola y vamos a salir, gracias a Dios, y a todas las recomendaciones que seguimos vamos a salir adelante. Este restaurante tiene 7 años de operaciones y el éxito ha sido la calidad del servicio desde la sazón, la diversidad de platillos, así como las promociones o descuentos que puede encontrar. Su especialidad es en filetes de exportación, tenemos diferentes cortes de carne, se venden mariscos y pollo, cerdo. ¿Y el mundo de asado? Sí, ahorita tenemos la promoción de los asados de res, cerdo y pollo a un valor de 170 córdobas, incluye la carne, gallo pinto, tajada verde y pico de gallo. Al público le fascina la atención, el lugar y todo el puerto de Salvador Allende. Y el proyecto está muy bonito, creo que se está ampliando también una quinta etapa, cuarta etapa allá al fondo y creo que es excelente. ¿A la gente le gusta el puerto de Salvador Allende? ¿Por qué será que le gusta este lugar? Es muy ameno, verdad, hay bastantes lugares recreativos para los niños, accesibles el costo, verdad, y los juegos y todas las cosas, pues la mayor parte son gratis para los niños y las familias nicaragüenses. Los administradores del restaurante aseguran que practican las medidas de higiene para prevenir enfermedades y están con las expectativas que el puerto, en la medida que va creciendo y que llegan los turistas, saldrán todos adelante en su economía. Celia Méndez, Romero TV Noticias.